Bueno, este es el video resumen número 2 de la clase de matemática 5. Lo que vamos a trabajar en este momento es el teorema fundamental de las integrales de línea. Y el teorema dice lo siguiente, dice que si tenemos una curva suave C que está a trozos, contenía en una región abierta R dada por, tenemos nuestra curva C dada por una ecuación vectorial R de T igual a X de T y más Y de T, J. En el intervalo de T de A a B, tenemos de que T está en el intervalo de A a B. Y tenemos el campo de fuerza F de X, Y igual a, podemos poner como componente I a M, que es una función de X y de Y. Y como componente J a N, que es una función de X y de Y. Entonces, lo que nos dice el teorema es que si nosotros tenemos el integral de línea sobre la curva C, sobre el campo de fuerza en la curva C, eso va a ser igual a el integral sobre la curva C. Y vamos a suponer que F, que es un campo, es un campo gradiente, es decir, este se puede escribir como el gradiente de alguna función F, producto punto de R. Entonces, al tenerlo escrito de esa forma, vamos a poder, en lugar de calcular el integral como lo hemos estado haciendo, evaluar en la función a la cual nosotros les agregamos el gradiente, que sería la función F, evaluada en el punto X, A, no, X, B, Y, B, así. Esto sería la paramétrica de X evaluada en B, la paramétrica de Y evaluada en B. Eso nos va a dar el punto donde vamos a evaluar la función potencia. Y tenemos menos F, de X evaluado en A, y Y evaluado en B. Entonces, lo que nos está diciendo es, en lugar de calcular el integral de línea, lo que vamos a hacer es encontrar quién fue la función a la que nosotros le sacamos el gradiente, y esa función nosotros la vamos a evaluar en la paramétrica de X evaluada en B, y la paramétrica de Y evaluada en B, que eso nos va a dar un punto que vamos a evaluar en la función, menos la función evaluada en la paramétrica de X evaluada en A, y la de Y evaluada en A. Aquí también es A. Entonces, se nota mucho la similitud con el teorema fundamental de las integrales simples, que teníamos nosotros que la integral en un intervalo de F, de X, de X, es igual a la primitiva de F evaluada en el intervalo superior, menos la primitiva de F evaluada en el intervalo inferior. Que ese era nuestro teorema fundamental. Era nuestro teorema fundamental del calcular. O sea, lo pueden ver que se parece un montón, y la idea es muy parecida, porque estamos hablando de que esto es, como pensar que esto es la derivada de alguna función. Y lo que estamos encontrando es quién fue la función esa que nosotros derivamos, y la estamos evaluando del punto inicial al punto final. Es muy parecido. Y lo que quiero que hagamos es que logremos hacer una demostración de esto. Entonces, hagamos la demostración. Vamos a poner demostración. 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 Demoliones. Primero, de que el campo de fuerza F es un campo que viene de un gradiente. Este es un gradiente. Es decir, este que está acá se puede escribir como el gradiente de F. El gradiente de alguna función F. Y nos quedaría entonces que el campo es la derivada parcial de F con respecto a X en su componente Y, más la derivada parcial de F con respecto a Y en su componente J. Eso es lo que estamos suponiendo. Y vamos a salir de que estamos en el integral sobre la curva C de F producto punto de R. Y eso se va a convertir en el integral sobre la curva C del gradiente de F producto punto de R, porque F es un gradiente. Si nosotros mantenemos la misma R que teníamos cuando enunciamos el teorema, podemos cambiar este de R por... Lo voy a escribir aquí al lado. Vamos a escribir que de R que es igual a R punto de T es igual a X punto de T en su componente Y, más Y punto de T en su componente J. Todo esto por de T. Entonces eso ya lo podemos sustituir en nuestro integral. Nos queda... Seguimos variando T desde A hasta B. Tenemos el gradiente de F que es este vector. Y esto vamos a hacerlo producto punto. Con este vector. Entonces, para hacer este producto punto, lo que vamos a necesitar hacer es multiplicar la primera componente por la primera componente de este, más la segunda componente de este por la segunda componente de este. Y eso nos va a quedar así. Vamos a ir de este lado. Nos va a quedar el integral desde A hasta B de la derivada parcial de F con respecto a X. En lugar de escribirla como está acá, la voy a escribir como la derivada parcial de F con respecto a X. por X punto, pero X punto es la derivada de X con respecto a T. Entonces puedo escribir por la derivada de X con respecto a T. Estoy escogiendo esta notación para que sea obvio el resultado al que estamos llegando. Entonces nos va a quedar más. La derivada parcial de la función con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Y todo esto multiplicado por E de T. Entonces, pensando en un ratito esto que está acá, uno se da cuenta que lo que aparece aquí es la regla de la cadena. Es la derivada de la F con respecto a T y tenemos que F depende de X y de Y y X y Y dependen de T. Entonces es una regla de la cadena que la podemos escribir como el integral de A hasta B de la derivada con respecto a T. Vamos a escribir derivada con respecto a T porque es la derivada de una variable de F que es una función de X y de Y por de T. Y ahora tenemos la primitiva de la derivada de una función. Nosotros sabemos que estas dos son operaciones inversas. Entonces nos queda solo la función. Nos quedaría la función de X y de Y evaluada en el intervalo desde A hasta B. Lo que tenemos que recordar es que X y Y están parametrizadas. Y como están parametrizadas, podemos sustituirlo. Para poder sustituir los intervalos de T, tenemos que parametrizar aquí. Entonces sería el intervalo superior que es la función X evaluada en el punto B. La función Y evaluada en el B de T. Y así tenemos nuestra X,Y. Menos la derivada de F en el X evaluada en el valor A y Y en el valor A. Y esto que está aquí ya es la demostración de nuestro teorema fundamental de las integrales de Lean.